Con el tema de estafas, la Embajada Americana recientemente publicó en sus redes sociales que muchas personas se están estafando con el timo de que le van a sacar la Green Card. Pero, ¿qué es la Green Card? ¿Para qué sirve realmente? ¿Y cómo sacarla? Aquí se lo presentamos. Es sin duda el paraíso y el sueño americano para muchos. Algunas de las ciudades más hermosas y desarrolladas del mundo están ahí, en Estados Unidos. Precisamente por este motivo, miles de personas buscan tener la residencia estadounidense o la Green Card, como se le conoce comúnmente. Pero, ¿qué es la Green Card y para qué funciona? La Green Card es un documento oficial de los Estados Unidos con el cual podemos viajar, trabajar y vivir siempre y cuando cumpliendo con las leyes de los Estados Unidos. En cambio, las visas se categorizan con respecto a los propósitos de viaje de cada una o si lo vamos a utilizar de trabajo, si lo vamos a utilizar como para una inversión, etc. Con la residencia permanente podemos vivir, estudiar, trabajar dentro de los Estados Unidos y también podemos viajar. Es importante tomar en cuenta que hay agencias o personas encargadas de realizar los trámites de visado. Este es un trámite personal, por lo que los resultados podrán ser negativos. Existen cinco vías para solicitar la Green Card. Primero, es si usted tiene un familiar, esposo, padre de familia o familiar cercano que sea ciudadano estadounidense. La segunda es el empleo, si un empleador está dispuesto a darle trabajo en Estados Unidos y patrocinar su solicitud de tarjeta verde. La inversión, si usted es inversionista extranjero y va a invertir una cantidad de dinero importante en un negocio en Estados Unidos, también mediante asilo o refugio, es si usted lo han admitido en Estados Unidos en condición de asilo. Por último, las visas de diversidad. Esta es la lotería de visas. Se otorga un número limitado de tarjetas a quienes se la ganen. La solicitud de Green Card es totalmente diferente a la de visa del turista. Tener cuidado con las personas que ofrecen esos servicios, ya que no siempre pueden ser efectivos. Nuestra mayor recomendación es que se asesoren con la Embajada Americana y así evitar pérdidas de dinero y disgustos. Sea precavido y no se deje estafar. Si desea solicitar la visa americana o tramitar la Green Card, solo debe ser por los métodos oficiales. ¡Gracias!